El proyecto Impact, que el objetivo es mejorar la salud de los españoles a través de este proyecto que lo que pretende es que los diagnósticos sean más fiables, que conozcamos el origen de las enfermedades más prevalentes y en lo que consiste es hacer un seguimiento a 4.000 riojanos en nuestro caso, o hasta 4.000 riojanos en nuestro caso, hasta 200.000 españoles, es un proyecto que se hace en toda España, en todas las comunidades autónomas y se va a hacer un seguimiento sobre su salud a lo largo de 20 años. Esos 4.000 riojanos en nuestro caso y esos 200.000 españoles son elegidos al azar, por tanto no se puede uno presentar de forma voluntaria porque si no la muestra no sería la correcta, es una muestra aleatoria y animamos a que cuando les llamemos se presten a participar en este proyecto que va a contribuir a conocer y a tener conocimiento sobre ese origen de las patologías, sobre esa evolución de las patologías y sobre todo a mejorar la salud, a dirigir una medicina mucho más personalizada y a que esos diagnósticos tempranos procuren tratamientos también más tempranos y por tanto se pueda seguir avanzando en esa cronicidad de las enfermedades y sobre todo en la prevención. Esto entra de esa medicina preventiva por la que estamos apostando y en la que tanto tiene que decir y que hacer atención primaria que es desde donde se va a hacer este proyecto. Forma parte de un proyecto de investigación de carácter nacional que tiene tres componentes, la Impact Coorte que es la que estamos presentando hoy y que básicamente nos va a permitir a nivel nacional poder examinar y analizar a 200.000 personas, esto es muy importante, muchas de estas personas no son pacientes, son personas sanas que durante 20 años vamos a ver cómo evoluciona su salud, esto nos permite anticiparnos a los problemas de salud antes de que aparezcan y como decía la consejera tener diagnósticos más tempranos. Pero además de este proyecto Impact Coorte hay otros dos proyectos Impact, el Impact Data en el que también vamos a participar y donde se van a juntar todos estos datos de los 200.000 pacientes y se va a hacer un análisis para extraer las conclusiones y hay otro proyecto que se llama Impact Genómica que obviamente está focalizado en el análisis de las variantes genéticas de las diferentes personas. Entonces esto es un proyecto global de carácter nacional y el CIVIR va a estar presente en todas sus variantes. ¿Qué es lo que se llama Impact Data? 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 Gracias.